Química nacida en Pamplona en 1904. Gracias a varias becas para investigar en el extranjero, conoció las técnicas del análisis espectral. Aprendió la técnica Raman junto al profesor Kolsrau. Obtuvo la cátedra de física y química del Instituto López de Vega de Madrid. Con el estallido de la guerra civil se exilió a Carcassonne. Carcassonne